Hola, buenas tardes a todos, soy el maestro Miguel, yo imparto la materia de informática. Hoy vamos a ver conecta computadoras entre sí. Primero vamos a empezar con la primera pregunta, ¿qué es una red informática? Bueno, una red informática es cuando dos o más computadoras están conectadas entre sí para compartir datos. Una red informática comparte datos del hardware, como son periféricos, dispositivos, sistemas de almacenamiento. También puede compartir software, como son archivos, datos, programas y aplicaciones. Bueno, los dos tipos principales de red son la red local LAN y la red local extendida WAN. La red local LAN significa que cada computadora está conectada por cables a un servidor. La red LAN están conectadas a distancias pequeñas. Un ejemplo pueden ser unas oficinas. Las computadoras de la red se conectan por medio de cables y en una distancia pequeña. Este es un ejemplo de una red local LAN, donde tenemos al centro el servidor y comparte la información, datos, videos, imágenes, a las demás computadoras que estén conectadas al servidor. Bueno, el servidor es un espacio que nos proporciona para nosotros almacenar todos nuestros archivos que queramos guardar. También tenemos todo nuestro software de internet y también podemos compartir impresoras. El servidor tiene varios discos donde nosotros podemos guardar nuestro trabajo. Se recomienda guardar el trabajo en un disco externo. ¿Por qué? Porque a la hora que nos suceda algo, suceda un problema con nuestro servidor, nosotros tenemos ya un respaldo y ahí podemos nosotros tener segura nuestra información. Otro dato importante, tienes que conectarte al servidor para usar la red. Si el servidor no funciona, la red no puede funcionar. Entonces, el servidor es un equipo informático que forma parte de una red y que comparte recursos. Algunos tipos de servidor. Bueno, aquí estamos viendo la imagen de un servidor de Tor. Y tenemos un servidor ya más moderno. Aquí ven ustedes las diferencias, como es uno y como es otro. Seguimos con la red extendida, que es la One. La red One se extiende en un área muy grande en todo el mundo. Un ejemplo es el internet, es una red One. La red One cubre una zona muy extensa, puede ser un país o un continente. Ventajas de las redes. Una red puede compartir archivo fácilmente a las computadoras. Puede almacenar datos a un servidor y también podemos respaldar con frecuencia nuestra información. También podemos hacer algo importante, es que si tenemos una red, podemos compartir solo una impresora a todas las computadoras que tenemos nosotros conectadas a nuestra red. Otra ventaja es de mantener las computadoras actualizadas. ¿Por qué? Porque las tenemos en red. Al actualizar nuestro servidor, es más fácil actualizar nosotros todas las computadoras que estén conectadas en la red. Desventajas de las redes. Existen desventajas de tener una red informática. ¿Cuáles son? Puede aumentar los costos. ¿Por qué? Porque se necesitan cables, servidores, interruptores. Aquí podemos, si queremos meter en una red, un switch, el servidor. Si a lo mejor en nuestra red queremos que tenga internet, pues tenemos que poner un modem, un router. Entonces, su costo pudiera ser, este, poder aumentar un poquito más. Y aparte de eso, tenemos que tener a un personal ahí que esté dando mantenimiento a nuestra red. ¿Para qué? Para que funcione bien. Entonces, se le valían un poco los costos. También, una desventaja sería que a nuestra red, si se infecta de algún virus, esta es más fácil que infecte a todas las demás computadoras. ¿Por qué? Porque trabajamos por medio de un servidor. Una red también se descompone. Una red puede, este, que la pueden hackear muy fácilmente. Sí, dependiendo de la información que maneje esta red. Bueno, hay tres tipos más comunes de una red LAN. ¿Cuáles son? La red bus, red de anillo y red de en estrella. La red en bus. Bueno, como vemos, la imagen, tenemos un cable principal que corre a lo largo de nuestra red, como una columna vertebral. El problema de esta red en bus es que si este cable llega a fallar, ninguna de las computadoras puede funcionar. Igual, si una computadora no funciona, todas las demás computadoras no funcionan. La red en anillo. Bueno, como su nombre lo dice. ¿Por qué? Porque está en forma de un anillo. Como aquí vemos, en la imagen, está en círculo, en un anillo. Esta computadora no tiene un cable principal, como la red de bus que tiene este cable aquí. La computadora, la red de anillo, que es una computadora, están conectadas unas a otras. La red de estrella. Esta red es la más utilizada hoy en día. ¿Por qué? Porque tiene un concentrador o un interruptor. Como decimos, podemos poner un servidor, un switch, un router, un módem. También, depende de las necesidades de nuestra red, como nosotros la vamos a querer. Bueno, una pregunta es, en el laboratorio de computación de primaria, como todos lo conocen, ¿Usted qué cree? ¿Qué tipo de red es? ¿Tiene un servidor? Entonces, si tiene un servidor, va a ser una red de estrella. Otro tipo de red que tenemos nosotros, la de casa. Esto es diferente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una red inalámbrica de Wi-Fi. ¿Sí? Como verán, ustedes pagan su servicio a una compañía telefónica o de internet. Y ellos se encargan de darle su módem, su router. Pero este tipo de red es diferente. ¿Conclusión? Bueno, la conclusión es, para conectar las computadoras a una red bus o red de anillo, pueden ser una opción más barata que una red de estrella. Sin embargo, si hay problemas con las conexiones del cable en las redes de bus o de anillo, es probable que las computadoras no se puedan conectar. Una red de estrella tiene un concentrador o un interruptor que puede seguir enviando y recibiendo datos, incluso si las computadoras fallan. Una red de estrella es un poquito más costoso que una red de bus o de anillo. Bueno, enseguida van a aparecer unas preguntas para evaluar. Se las estaré enviando por la plataforma para que ustedes las contesten. En este caso las pongo, quien quieras se les va a contestar y las van a subir a la plataforma. Bueno, pues gracias por su atención y ahí nos estamos viendo. Gracias.